Ese techo con goteras te costará miles en reparaciones y las canaletas que gotean pueden destruir los cimientos de tu casa. Hola, soy Phil Swift de Flex Seal. La manera fácil de recubrir, sellar y detener las fugas rápidamente. Solo un disparo rápido y Flex Seal llena al instante las grietas y los agujeros, lo que detiene las fugas más difíciles y se mantiene completamente flexible. Flex Seal es en realidad un líquido enlatado. Para mostrarte el sorprendente poder de sellado de Flex Seal, reemplazamos la parte inferior de este barco con una puerta de malla y la cubrimos con Flex Seal. Después de un día en el agua, no solo se mantiene a flote, sino que el interior está completamente seco. Y cuando quieres usar la fuerza de Flex Seal en superficies claras, nada funciona mejor que Flex Seal blanco. Usa Flex Seal Clear para cubrir y proteger. Ahora todo lo que está a la vista puede ser sellado herméticamente. Imagina todo lo que puedes hacer con el poder de Flex Seal. A la venta en Home Depot y AutoZone.